Si acaso tú no ves más allá de tu nariz y no oyes un ardor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz utilizando el corazón Amigos antes escucha pero todo tiene aquí un porqué A mí no lo sé en los pies Hay un mundo por descubrir y una vida cargar del brazo hasta el día final A veces siento al despertar Y el sueño es la realidad Tengo que darse sueño, siento que llanito, siento yo para ti Te lo escucho, te hablo, lo siento para ello al corazón Siento que la lluvia empieza a tocar, acuerdos hasta el amor Grito con el alma, grito tan alto, que de tu vida no seas amigo del único autor Si acaso tu opinión, caben de sí o no y no saber certificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que decirte amor A todos flacan en un visto donde el pedo del batismo es caño, aprende a distingir La luna puede calentar el sol, tus noches a cunar, los árboles mueren de piel Deja a mis hermanas te al llorar A ver sus aguas ir al mar Te lo escucho, te hablo, lo siento, te hablo, lo siento para ello al corazón Siento que la lluvia empieza a tocar, acuerdos hasta el amor Grito con el alma, grito tan alto, que de tu vida no seas amigo del único autor Cada vez te siento al despertar Y el sueño es la realidad Que me das el sueño, siento que el viento es hecho para ti Y me escucho, te hablo, lo siento para ello al corazón Siento que la lluvia empieza a tocar, acuerdos hasta el amor Grito con el alma, grito tan alto De verdad tus sueños, siento que el viento es hecho para ti Y me escucho, te hablo, lo siento para ello al corazón Siento que la lluvia empieza a tocar, acuerdos hasta el amor Grito con el alma, grito tan alto, que de tu vida no seas amigo del único autor Esto fue Molinos de Viento del grupo Mago de Oz Ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jimmy Betts Estoy en Youtube, Instagram, Facebook y TikTok Y si quieren ver los lives que hago todos los martes a las 8pm hora del pacifico Vayan a la página de Facebook, Mi Mundo es el Rock Y si quieren leer artículos reflexivos sobre The Beatles Vayan a la revista digital, El Club del Rock Así que ya lo saben, si tienen internet Ahí nos vemos, sigan rockeando